Tras aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento de Marchena en el pasado mes de enero el Plan de Inspección en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, desde la Alcaldía se ha publicado un bando explicativo de las condiciones y requisitos necesarios para permitir la instalación de mesas, sillas y veladores en lugares públicos. El plan clasifica los establecimientos hosteleros, ya sean fijos o temporales, en distintas categorías, entre las que se encuentran restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares, bares kioscos, pubs y bares con música. Según el bando, podrán solicitar licencia de ocupación de la vía pública con sillas, mesas y veladores los establecimientos con licencia de restaurante, autoservicios, cafeterías, bares y bares kioscos. En cambio, no podrán hacerlo aquellos que dispongan de licencia de pub o de bares con música. La normativa establece que el consumo de bebidas o comida se podrá realizar en terrazas o zonas contiguas al aire libre como máximo hasta las 2 de la madrugada. De igual modo, se establece que no se concederá autorización, salvo excepciones justificadas, de licencias de aprovechamiento en aquellas zonas donde el interés público no sea compatible con el uso y aprovechamiento especiales del dominio público. Con carácter general, el plan cita con infracciones la realización de obras o la instalación de elementos sin haber solicitado la oportuna licencia municipal. No ajustarse a las condiciones de licencia concedida. La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local sin que esté amparado por la correspondiente autorización o concesión. Ocupar mayor superficie de dominio público que la autorizada, desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso y aprovechamiento especial del dominio público local y cualquier otra vulneración de lo dispuesto en la normativa. Los plazos para obtener la licencia de la instalación de sillas, mesas y baladores en la vía pública se dividen en cinco periodos. Un periodo anual del 2 al 30 de enero. El periodo de semana santa y feria con 10 días de antelación como mínimo. Semestral de mayo a octubre y de 1 de marzo a 20 de abril. De temporada de verano, junio, julio, agosto y septiembre del 1 de abril al 21 de mayo. Y otros meses con 10 días de antelación como mínimo. Toda la documentación se presentará en el registro del Ayuntamiento de Marchena e irá acompañada de la información que le requiera la Oficina Técnica Municipal, entre la que se incluyen la solicitud, memoria descriptiva y justificativa, planos a escala 1-100 y escritos de los vecinos afectados por el uso de la vía pública en los que se manifieste su conformidad, entre otros.